Trabaja sin riesgos es nuestro proyecto. Es una asesoría en prevención de riesgos laborales para pequeñas empresas y autónomos. Es un nuevo concepto en la gestión de la prevención para que no sea una carga y sea un valor añadido para los empresarios. La empresa comenzará a primeros de septiembre, aunque ya hemos iniciado contactos con nuestros futuros clientes que se han mostrado muy interesados. Mi proyecto empresarial es una consultoría de marketing y comunicación. Ramón Arjona, consultoría de marketing y comunicación. Y tiene como objetivo ayudar a nuestros clientes a hacer algo diferente y con mejor marketing. Es una empresa que ya está en marcha y que tiene como objetivo conseguir la máxima eficiencia de cada euro y cada minuto invertido en las áreas de marketing y comunicación. Discom Auto es una empresa de servicios de postventa para el automóvil con un compromiso multimarca y especializados en el grupo Oswain. La empresa está en marcha desde febrero del 2014. Mi proyecto es una coctelería, se va a llamar El Encanto. Y la idea es recuperar la coctelería tradicional y hacer coctelería natural a base de fruta. Estamos a punto de abrir, estamos todavía con la reforma, dando los últimos retoques y yo espero ahora en el mes de julio poder abrir. Mi proyecto empresarial es Secretaría Online. Se trata de un servicio de Secretaría Online y Administración en remoto. Se ha dedicado a emprendedores, a autónomos, a pequeñas empresas que no tienen suficiente para contratar a alguien a tiempo parcial. Entonces a mí me contratarían por servicio por horas. Está en marcha desde la finalización del curso. Mi proyecto empresarial es un punto de venta, un obrador-venta. Partiendo de un producto clásico como son los sándwiches, pues le he dado la vuelta y lo he convertido en otro producto italiano que se llama Tramecini. Pero en vez de presentar los Tramecini también en su formato normal, pues aparecen enrolladitos. Mi proyecto es Lugar del Vino, una tienda especializada en vinos, en delicatassen y en cervezas nacionales e internacionales. La fruta está en marcha desde hace un año y medio y bueno, vamos trabajando poco a poco, vamos creciendo. Esta empresa es Frutería Natural, fruterianatural.com, con productos naturales de la huerta directamente, sin pasar de una cámara a otra durante tanto tiempo, que la podamos comer en su punto de maduración, recién cogido tanto del árbol o de la huerta. La empresa está en marcha desde hace dos meses aproximadamente. Tuvimos una apertura con una aceptación mucho mejor de lo que esperábamos. Las dos siempre hemos trabajado como asalariadas, tenemos mucha experiencia, pero no habíamos podido llevar a cabo nuestras ideas. De esta manera podemos sacar una empresa con nuestras ideas en lo que creemos que tendría que ser la prevención. Sobre todo el ser consciente de la relevancia que tiene la eficiencia en los tiempos que vivimos. Los recursos son limitados, los emprendedores tienen recursos evidentemente limitados y es fundamental tener en cuenta que las acciones de marketing deben ser siempre eficientes, tratando de aprovechar al máximo cada euro y cada minuto invertido y para ello es esencial tener muy clara la estrategia de marketing, para desde ahí que todas las acciones sean certeras y con un alto porcentaje de éxito. Es un impacto total. Le ha redirigido todos mis esfuerzos desde un punto concreto a una nueva dimensión. No haber hecho el curso me hubiera supuesto probablemente abrir la empresa, pero con una limitación temporal en el éxito de mi empresa. El impacto ha sido total, porque yo empecé a montar la empresa la vez que estaba haciendo el curso en la EOI y ellos me han ayudado a armar el proyecto desde la base. Nos ha ayudado a enfrentarnos al papel en blanco, cuando no sabes por dónde empezar o por dónde ir, pues el curso nos ha ido guiando más o menos y dando pasito a pasito cómo seguir. Motivador, porque yo sí estaba buscando un nuevo impulso profesional. Llevo cinco años en desempleo, en búsqueda activa de empleo. A mí me gusta decir un profesional en tránsito. Y bueno, pues estaba buscando una guida hacia el futuro. Con lo cual el impacto profesional es de una puerta abierta. Me ha aportado confianza y seguridad. Y el impacto ha sido capaz de darme herramientas para controlar el negocio en profundidad. Nos ha cambiado la manera de ver este proyecto. Hemos ido proyectándolo durante alrededor de un año. Tener una idea en mente, quererla hacer, no saber cómo. Y desde que hicimos el curso, pues se ha hecho realidad. Gracias al curso tenemos una visión global y muy real y muy práctica de lo que es el mundo empresarial. Hemos conocido la importancia del marketing, la importancia de estar en las redes sociales y de esta manera, que de otra manera no hubiéramos podido montar nuestra empresa. Fundamentalmente con tres. La primera es formación en áreas en las que no soy especialista. Por ejemplo, finanzas. Contar con un buen plan financiero. Contar con un grupo de profesores que son especialistas en su materia y a los cuales poder acudir en caso de tener una problemática en las áreas en las que dominan. Y la tercera, tener una considerable red de contactos. No solo entre profesores, sino también entre compañeros de la misma promoción y de otras promociones. Networking. Porque como me dijeron en una de las tutorías, a la hora de montar un negocio, Ramón, eres lo que son nuestras agendas. Por lo tanto, es vital el networking. Contamos con herramientas como el saber desarrollar un business plan, el tener muy claro cómo es un patrón financiero en una empresa. Son cosas que antes desconocía y que probablemente hubieran limitado nuestra proyección en el tiempo. Cuento con el plan financiero, que antes no lo tenía. Es un plan bastante realista y me ha ayudado a saber por lo menos dónde está mi punto muerto, que eso es muy importante. Y lo otro, el análisis DAFO, para todo. Para cada paso que dé, tengo que hacer un análisis DAFO. Ahora tenemos el apoyo de los profesores y que nos ayudan de forma personalizada. Le contamos cómo vamos y nos dicen, bueno, pues tú tira por aquí, por aquí, y da publicidad y cosas así. Todas aquellas que son necesarias realmente para crear un proyecto. Si lo ponemos en el símil de la cocina, por ejemplo, tengo la receta, tengo las materias primas, tengo los utensilios y falta hacer el pastel. Pero bueno, pues me está dotando efectivamente de todas aquellas herramientas necesarias para que el proyecto se vaya creando punto por punto. Y fundamental es para ver si puede ser viable o si no puede ser viable. Lo cual a las personas emprendedoras nos es muy importante porque nos jugamos mucho. Herramientas de marketing importantes también ahora, sobre todo en el mundo de las redes, en el que estamos un poco perdidos. Y me ha dado alguna herramienta útil que la que yo he podido utilizar ya. Esa parte de marketing financiero, de nuevas tecnologías con las que puedo contar a día de hoy. No teníamos conocimientos financieros. Nos han podido aportar también muchas ideas desde el punto de vista del marketing y la difusión de la empresa, que ha sido fundamental. Todos esos métodos que creemos que nos van a ayudar a salir adelante. Ceder a tanto una serie de profesionales como una información y a los medios que si no hubiéramos pasado por el curso no habríamos podido disfrutar de ello. En dos palabras, factor clave, el éxito. El acompañamiento para Ramón Arjona a consultoría de marketing ha sido esencial. Esencial, imprescindible. En una palabra, seguridad. El acompañamiento me ha dado mucha tranquilidad. Apoyo total. Que te den la mano, pues siempre te aporta calidez y te aporta seguridad. Confianza y capacidad de control y gestión. A mí lo que me ofrece es ilusión. Futuro. En estos momentos que es complicado pensar en el futuro, creo que futuro sería la palabra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!